Estás tomando esteroides o tomás agua de la canilla, si hay agua humildad. No entiendo por qué tomás agua de la canilla. Posta, boludo. Tiene un punto más. Bueno, no es lo mismo cultirse en el gimnasio y entrenar así, con pocas cosas, que cultirse tomando agua de la canilla. Amigo, esta agua viene del río Reconquista, boludo. ¿Viste donde pasamos con el auto y volvamos a la mierda? De ahí estás tomando mierda, amigo. Ah, ¿sabías que la mierda...? Y sí, lo tengo que dar a pedos, amigo, porque... Porque es un...